Alto grinder, alto grinder Esa es que pasa, yo no te invito a no juegas Marija Marija Si, jugarse Te creo ¿Será que te creo? Digamos que te creo Este es el tipo de botardos que me da miedo Los que tienen la escopeta todo el rato en la mano Bro Este auto me daña todo el flow Marija Marija Este tipo ahí Tráeme balas, voy a hacer por las balas Esta gente es muy psycho aquí amigo No Alvaro No Acá Un tipo de bueno No No tenía los clips activados ¿Por qué no tengo los clips activados? No 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 Qué humillante No Qué humillante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me roban el auto, me quitan el escudo. Nice. ¡Suscríbete! 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 ¡What the fuck! ¡Suscríbete! Oh vale, rompiendo el record. Sí, man. ¡Suscríbete! 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 ¡No way! Podemos conseguir el Victory Royale Podemos conseguir el Victory Royale Necesito salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que este es el último tipo. Es un booster. Como yo. Este tipo es bueno creo. ¡Suscríbete! 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 WTF? ¿Como esta volando? Este tipo voló. Juraria que voló. Ay, a mi necesito un calo. ¿Que esta pasando? Creo que tienen las patitas esas que te hacen volar y esta en el arbusto. Si no esta ahí va a estar en el baño, vale. En ese que esta al frente de ti. ¿Partidas para el YouTube? ¿Lo clipe?